Los manifestantes en Sudán se han echado de nuevo a las calles para protestar contra el gobierno pidiendo unas elecciones libres. Se trata de la décima gran manifestación desde que el ejército tomara el poder en octubre. Los manifestantes continúan con su protesta a pesar de las restricciones del primer ministro Abdallah Hamdok. Algunas informaciones aseguran que la conexión a internet permanece bloqueada en la capital y que las fuerzas de seguridad están bloqueando las calles y los puentes. Al menos 48 personas han muerto durante las protestas de los últimos dos meses.